Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On Aquí andamos en el tiangue del tránsito, estamos por el sector de los... Toretes, ahorita llego Y aquí nos acompaña Don Diego, ¿qué tal Don Diego? ¿Cómo estamos? Mire Don Diego, ¿qué es lo que le venía diciendo de lo que es el... ¿Eh? La forma de cómo andar aquí, hay que andar buzo en medio de los animales, de los toros No, tampoco con los toros no Pero mire, las manos dentro del bolsillo va a que no va Sácala, porque ahí viene uno, mire Y mira, ahí están los buenos animales Es que aprovecho cuando usted viene así, garagado de mí, así Aprovecho Sí Puede tener que andar buzo ¿Qué tal? Tan bonita que tenés vos Tan bonita A ver qué vale A ver qué vale Doscientos ¿Va? Nada Trecientos Cuatro vale Cuatrocientos Eh amigos, aquí estamos en el sector de las novias, de los toretes, en el tiangue del tránsito Platicando aquí con nuestro amigo Que hay que andar buzo ahí, está chula esta, para un buen desarrollo y buenas chivas Buenas chivas Así que ustedes pueden venir aquí al tiangue A comprar el buen ganado, ahí va el vaquero Viste para Diego, hay que hacerme a las botas, pues Buen vaquero ahí, ve Compramos agua entonces Una botella de agua Una botella de agua, un Gator y vos Dos botellas de agua y un Gator El último que le agarró le va a pagar Cuidado Andá moneda Bravo, 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 bravo Ahí está, bravo Siempre, no sé si ustedes se han fijado, me gusta venir aquí donde los amigos que tienen estas novias Porque las tienen bien alineadas todas Y aquí escoge Aquí se escoge Usted dice cuál le gusta Aquí se la sacan, se la muestran Y vamos a negociar el precio Ahí está Hay desde 350, 400 De 350 Hasta unos 7 pesos 6, 7, 8 pesos 6, 7, 8 pesos Dependiendo ahí La verdad que así tiene que ser Que para poder vender Negociable Negociable Y también Tenerla bien lucidita Así como están todas Chubladas Sí, sí Que sea atractivo al ojo humano Todos estos animales son de rápido crecimiento Desarrollo De desarrollo Hey Este para acá Veinte, veinte, veinte Vivo Vivo niño, vivo Lleva 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 A ver quién lo lleva A ver quién lo lleva Bayron lo lleva El macho es Bayron O no Bayron con el otro Bicho Es malo ¿Qué? Yo voy a ir primero A la bar Mira Diego Las novedades Aquí ve Está tomando un pacha Y esta es buena para Lessie Está tomando un pacha Vaya que las características Del Por ejemplo Te pueden salir Unas que otras buenas Pero la Para la El encaste lechero Es diferente Me entiendo Pero estos animales Están seleccionados La mayoría de estos Están seleccionados Ven ubre Y son de Rápido desarrollo Ahí depende De lo que se ande buscando Amigo ¿Verdad? Porque alguien anda buscando Dime Ahí está Ahí está el negocio Ahí está el negocio Elías Flores ¿Qué me había hecho Don Elías Flores? ¿Cómo estamos Elías? Aquí estamos Mira Y un tal bandido Will ¿Qué me lo ha hecho? Ahí anda Por aquí está Ahí anda El buen amigo Speaking English Dile que me había perdido ¿Cómo se dice? Good morning everybody ¿Qué tal pues? ¿Qué andamos vendiendo hoy? Damos unos toretes Toretes ¿Cuál es el precio de ellos? Aquí anda 5.50 5.50 por la junta El mero Elías Flores Con Will Y Will anda Esta hermosura ¿Qué valen? Pido 2.75 2.75 El grande Y 2.60 La chivita 2.60 La chivita 2.60 La chivita Y 3.75 2.75 2.75 El chivo grande Ok Está bueno Un saludo para los amigos Allá en Nueva York Son Francisco Bendiciones a ellos todos De parte de Will Si Que yo les tenga Con buena salud Bueno Ahí estamos Don Will Cuídeme a Elías Flores Ahí estamos Aquí Viejitos cerotes No queremos Aquí La cabera No Los amigos De allá De La Y Está chula Esa vieja Mira cuadro De trapa La chula No vi a esta Para que la miren Los amigos De allá De más lejos Y esta Y esta Que preciosa Nosotros pedimos 6.50 Por ella Negociable 6.50 Negociable Sí Chula Esta en una temporada Un año Uy Va a estar Parida Parida No voy a solter Allá Sí Tu número De teléfono En vez de Pregunta Número De teléfono Y ya lo vamos A buscar Y que El foco De mi Lleva De teléfono Ahorita Sí Ya lo vamos A localizar Para Está bueno Dale Viene No yo le digo Que se lleva Ahí Y aquí Así Me gusta Un poquito Más Mira Porque No es Este Tan Tener Cubierta Lo que Es La Primero La Espalda Y Segundo Tener Cubierta Del Sol Yo tengo Sarte Como yo soy Pequeño Nos pego Así Como Así Tío Como Yo estoy Pequeño Nos pego En Espalda Ya Es Suerte Va Sí Va Recuerda Que El Toro Dio Que Habíamos Viento Grandote Ahí Saludos Para todos Los amigos Y nos Vemos En la Próxima Adiós mini Ah Bu Their Mercedes Falan Adiós bringen Que Nó Minun